Si, preparad esos tímpanos, que es Dash, con el puto largo, DJ Joaquín, Slom C, Smart Nash, Arma Blanca, Dogma Crew, Alicante y Sevilla brillan, que es Rap Passion, el mundo sigue de rodillas Rap Passion, pura obsesión, sin concesión, sin hombres y sumisión, huir de vuestra sumisión Rap Passion, pura evasión, visión de vuestra distorsión, siempre vestidos para toda ocasión Rap Passion, pura obsesión, sin concesión, sin hombres y sumisión, huir de vuestra sumisión Rap Passion, pura evasión, visión de vuestra distorsión, siempre vestidos para toda ocasión Rap Passion, micros en llamas contra vuestras tramas, sonoras extra detrás de letras, en libretas sin calma Es arma blanca, mentes abiertas a ofertas, mi meta incrementar las ventas y huyentar a Junior de tu alma Cuido las formas, no las mamas, si ella te ama es quien te llama, en esta llama ya las amas, entre cajas a caja Jamás alcanzarán mis alas con sus balas, estallará la sala de mayor aforo, y tres mil menos que os dará los coros Rap Passion, una obsesión por mantenerlo puro, adoro el oro, pero yo solo decoro bombos por honor Un tesoro por bolo, de polo a polo en el globo es mi sueño, pasión por el rap de este pequeño desempeño Rap Passion, una misión de story vivo y sin doma, junto a uno más de dogma y soma mezclando las tomas Es tomar por las riendas el carro hasta andar por barro, estar en paro por dejar un disparo con el que osbarro Yo puedo vestir fugo y no ser bobo como vos, nosotros somos algo más que mil promos con este tomo Rap Passion, autógrafos y párrafos que entono, con tornos bajo luces me abuso